¡Suscríbete al canal! Lo que queremos realmente es mostrar, este, nosotros dos lo macho vernáculo que somos, ¿entienden? Esa pintura que queremos tener. ¡Claro! Me parece muy bien. Pero tengo que aclararles que en este atelier trabajamos la técnica pictórica al desnudo. ¿Saben qué es eso? Arrimpelado. O lo que es lo mismo, como Dios los trajo al mundo. ¿Ustedes tienen algún problema de mostrar sus atributos físicos a nuestros artistas plásticos? Bueno, yo creo que, este, va a haber un poco de problema, ¿no? Pero realmente, de por sí, el cuerpo del compadre es una obra de arte. O sea, imagínense que cada músculo fue hecho uno a uno, ¿verdad? Y fíjese, ¿no? Este músculo que tiene aquí, esto es perfecto. Y si usted va bajando, ¿verdad? Va viendo aquí la batata, ¿verdad? La batata que tiene una batata, pero bellísima, mire, mire. ¡Ay! ¡Compadre! Acuérdate. Esa batata. Sí, sí, igual que mi compadre. Mi compadre, al desnudo, es como una maja desnuda. Es como nosotros, nosotros, al desnudo, vamos a impactar tanto que seguro vamos a ser superiores a el Adán y Eva de Durer. Seguramente. Sí, sí, bueno, él ha sido Eva para quedar muy gorda, ¿no? Bueno, este, bueno, entonces no se hable más. Como mi turno ya terminó, entonces voy a llamar a nuestros dos mejores artistas plásticos para que los dibujen. Muchachos. Pelusa, mire, está guionado en jabufano. Tú sabes, tú sabes. Yo pinto al gordito. Y mortalizo al flaquito. ¿Y estos son los artistas? Sí. ¿Y vamos a pasar desnudo para ellos? ¡Compadre! 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 Mejor no. ¿Y por qué no? ¿Y si nos gusta?